Sí, nosotros primeramente nos estamos preocupando por este partido, este partido es decisivo y nosotros somos conscientes de que bien es cierto no nos ha acompañado de lo que tú dices el concretar goles, pero quiero que se quede claro que no solamente depende eso de los delanteros sino también de todo el equipo, en especial de nosotros que tenemos que de repente ponerle las pelotas a ellos como te lo digo, esta semana yo creo que va a ser una bonita oportunidad para que todo eso quede atrás para que nosotros los volantes y los delanteros agarremos confianza y podamos tratar de llegar como siempre lo hemos hecho Sí, yo creo que nosotros vamos a tener que cuidarnos de los dos lados primero tratar de alcanzar a la San Martín y por ende alejarnos de la U y en lo otro, yo estas dos semanas, este tiempo me ha servido mucho ya estoy con mucha más confianza, estoy con muchas ganas de jugar este partido porque sé que la gente me va a apoyar, así que nada, espero que sea como antes Sí, Roberto con nosotros ha estado bien, pero siempre con el tema de la enfermedad de su hijo Nosotros, todo el grupo lo estamos apoyando, le estamos dando el respaldo y nada, esperemos que pronto solucionen los problemas familiares que él tiene desde acá, desde acá, todo el apoyo para... ¿Es bien en esa situación? No, claro, sí es lamentable, la situación de Roberto y mucho más cuando uno está lejos de la familia, seguramente él va a tener la oportunidad de estar allá al lado de sus seres más queridos Sí, creo que es complicado para nosotros que se vaya un elemento tan importante para el equipo pero creo yo que hay compañeros que pueden fácilmente llenar ese vacío Sí, a mis compañeros de repente a mí no me corresponde decirte si están bien o están mal pero ahora han entrenado todos a la normalidad y por el equipo que viene sabemos que es un equipo duro que tiene gente arriba que complica tiene la delantero mina, creo que es muy duro marcarlo y nada, a Aldo que yo lo tuve el año pasado como compañero y sabemos todos lo que nos puede complicar nada, nosotros vamos a salir a proponer y esperemos que todo salva bien